Mario, el esposo desaparecido de Elena, regresa de repente, lo que hace que todos huyan, Elena todavía se llena de alegría, sin saber que las acciones de Mario están controladas por otros, aún más aterrorizado, Jesús, su vecino, ve a Mario y se asusta tanto, al parecer mató a Paco, podrían los muertos volver a la vida para vengarse de él, Jesús no lo cree, entonces toma una escopeta y se va de nuevo a la casa de Mario, pero descubre que no Javi nadie en la habitación, resulta que la pareja pronto huye de esta tierra problemática, cuando Elena anhela su vida futura, Mario repentinamente cambia su actitud, donde escondes la moneda, este hombre no es el marido de Elena, es un espantapájaros de paja, a causa de la magia de la bruja, se convierte en el marido de Elena, el objetivo principal es averiguar dónde está la última moneda, la bruja ha encontrado las 29 monedas, la última está en la mano de Elena, si la bruja recolecta suficientes monedas, puede apoderarse del mundo, Elena es torturada porque quiere proteger la moneda, Elena no puede soportar el dolor, así que pronto arroja la moneda a la presa, el espantapájaros no lo cree, se lleva a Elena a la presa, Elena envía subrepticiamente un mensaje de texto pidiendo ayuda a Paco, Mario se vuelve loco, agarra a Elena e intenta empujarla por la presa de 40 metros de profundidad para encontrar la moneda, afortunadamente Paco llega a tiempo y salva a Elena, después del incidente, Elena deja esta, tierra sin escrúpulos, inesperadamente, por muy lejos que huya, la moneda encontrará a Elena, el empleado de la tienda saca una moneda de la panza del pez, va a tirar el plato de comida de inmediato, el cliente está encantado y quiere quedarse con esa moneda, cree que le traerá buena suerte, por casualidad, es el exnovio de Elena, Elena va a hablar con Roque, Roque saca una caja de regalo, ella piensa que es un anillo de compromiso, pero resulta ser la misma moneda, Elena se asusta y corre al baño, el asesino que envía a la bruja ya está ahí, Roque lamentablemente es alcanzado por balas, el guardia de seguridad apunta al asesino y dispara consecutivamente, lo que hace que no pueda actuar, cuando los dos pelean, el guardia le quita el collar, el asesino de repente parece como si tuviera un corte de energía y se cae al suelo, y la moneda regresa a los pies de Elena después de rodar por todos lados, esa noche, el padre Vergara, quien le dio la moneda a Elena, le dice en un sueño que regrese a la ciudad, porque todo depende de ella y que debe proteger la moneda con su vida, Elena está atónita pero no puede escapar del destino que trae la moneda, el perro solo quiere comer un trozo de cerdo pero se asusta por la escena frente a él, tras una noche, todos están encerrados en una pared transparente, los tontos aldeanos adoran a la mente maestra como a un dios, no saben que el sacerdote ya se había coludido con la bruja, le da a la bruja un envoltorio, la bruja lo vierte en el círculo mágico, el chorro de agua está, cubierto de insectos, en la puerta de entrada se cuelgan muchas cabezas de cerdo, muy rápidamente el suelo está emitiendo continuamente un humo espeso, todo el pueblo está cubierto por una niebla, un pastor está caminando por la esquina del muro salpicado de sangre negra cuando un mendigo policiado lo ve, al pastor no le importa el mendigo, esta cosa está destinada a atraparlos, el círculo mágico está activado, la niña está jugando en el patio, lanza la pelota al cielo pero rebota, los aldeanos discuten juntos esta extraña historia, el mendigo corre a decirles a todos la verdad pero nadie le cree, solo Paco trata de recabar más información del mendigo pero se sorprende y se desmaya en el suelo, la esposa de Paco, Mercé, se apresura a llevar a su esposo al piso de arriba pero en realidad, Mercé ya está hipnotizada por la bruja, Paco se desmaya por el demonio que posee la bruja, las cosas extrañas pasan muy de repente, los aldeanos se reúnen en la sinagoga para esperar a que el sacerdote guíe la situación, el sacerdote pretende calmar a todos pero va a la puerta trasera y la cierra, el fuego arde en la sinagoga, no le importa la seguridad de la gente, su objetivo es Elena, efectivamente, Elena ha vuelto, la bruja se la lleva a la casa de Paco, Elena inmediatamente ayuda a Paco a deshacerse de la maldición, en este momento Mercé aparece de repente, la bruja usa los celos de Mercé para hacerla robar la moneda, las dos mujeres pelean ferozmente, Melch agarra la cabeza de Elena, casi rompiéndola, inmediatamente arrebata la moneda, Paco intenta usar el amor para seducir a su esposa, pero no funciona, la última moneda es entregada por Mercé a la bruja y el sacerdote, este lugar se convierte en un infierno en la tierra, los turistas solo quieren visitar, pero están rodeados de gente pálida, los aldeanos los encarcelan en la sinagoga, el sacerdote los obliga a comer algo, pronto, sus miradas se vuelven apagados, se asimilan como los aldeanos, la bruja ya logra recoger las 30 monedas, el siguiente paso es conquistar el mundo, pero primero, la ceremonia de adoración debe realizarse en este lugar, se ordena a los aldeanos que maten a todas las vacas y cabras del pueblo y que rocíen sangre fresca sobre la ropa sagrada, la aldea está llena de animales muertos y moscas pululando alrededor, el padre regresa al pueblo, ve esta extraña escena y sabe que llega tarde, fue originalmente el guardián de la última moneda, pero la bruja lo presiona constantemente, no pudo asumir esa gran responsabilidad así que se la dio a Elena y se escapó, la muerte de su querido amigo lo despierta, es demasiado tarde cuando regresa a la aldea, pero aún quiere correr el riesgo, se apresura al fuego ardiente para encontrar su arma, lleva munición con agua bendita bautismal para lidiar con la bruja, Elena y Paco también se unen a la batalla, pero descubren que no están al nivel del sacerdote, debajo del suelo emerge de repente un monstruo gigante, tienen que esconderse en una habitación secreta en el suelo, queriendo conocer información del mundo, el padre usa la sangre de una paloma para abrir el ojo celestial, ven que toda la gente de aquí se ha transformado, Paco se escabulle para observar al enemigo y descubre que Merche no es asimilada en absoluto, Merche prepara la comida para su esposo, lo que hace que Paco se emocione mucho, si te quedas aquí lo descubrirán, síguenos, inesperadamente, Merce usa la saliva de las sobras para crear un poderoso, veneno, Merce los encuentra a los tres, droga a Elena y se la lleva, el padre y Paco, sin dudarlo, deciden buscar a Elena, Paco encuentra rápidamente a Elena, el padre decide luchar contra la bruja de vida o muerte, la bruja instiga a Paco a que le dé una inyección a Elena en el cuello, eso hace que Elena pierda demasiada sangre, Paco está tan enojado que no puede evitar luchar contra la bruja, la bruja finalmente recibe su karma, Paco carga apresuradamente a Elena para encontrar a alguien que la ayude, de este lado, el padre encuentra al sacerdote, pero, como se pueden luchar los mortales contra los demonios, el padre es rápidamente derrotado, el sucesor de la moneda trata al padre como un gusano, apuñalándolo con un cuchillo, el diablo inmediatamente goberna el mundo, el padre, al borde de la muerte, usa todas las fuerzas que le quedan para cantar un hechizo, pidiendo a las palomas que detengan este ritual, soporta el dolor y saca la hoja, causando que el malvado sucesor muera con él, los dos mueren, la moneda cae al suelo, todos se apresuran a recogerla, luego comienza una nueva competencia, Merch encuentra la módena, y continúa este juego de realeza.